Como decir que me parte en mi, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta que los ojos, y los hago poco a poco No sé que aún se encuentre cerca, me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como decir que me parte en mi, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta que los ojos, y los hago poco a poco No sé que aún se encuentre cerca, me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedan Silencio Silencio Tana Gracias.